Hola, soy Tomás Bonino y estoy aquí junto con Steffi y os vamos a contar tres ejercicios para el dolor lumbar o lumbalgia. Ese dolorcito en la espalda que muchos tenemos ahí abajo y te cuento, el 80% de la población lo suele tener. Así que ahí van tres ejercicios para mejorar ese dolor tan molesto. Pero antes de mostrarte los ejercicios en sí, quiero que entiendas una cosa. El dolor lumbar, por lo general, tiene que ver no solo con un problema lumbar. Hay más cosas que pueden estar funcionando no muy bien que al final degeneran en un problema lumbar. A veces las caderas tienen algo, o los pies, o la región dorsal. ¿De acuerdo? En cualquier caso vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar a estabilizar la región lumbar y la zona del medio de nuestro cuerpo, toda esta región de aquí, que tiene que estar un poquito más fuerte, un poquito más estable para que funcione mejor tu región lumbar y te duela menos. Así que los tres ejercicios que vamos a hacer tienen que ver, repito, con el fortalecimiento y con el control de esa región media. Verás que te sirve para todo tipo de patologías lumbares, sea que tengas un dolorcito puntual o una hernia discal, porque vamos a hacer ejercicios que respetan mucho la anatomía y el dolor. ¿De acuerdo? Así que vamos con estos tres ejercicios que te van a ayudar un montonazo. Así que estés viviendo por aquí. Lo primero, vamos a sentarnos en el suelo, a acostarnos en el suelo, mejor dicho. Eso es, ahí estamos. Y entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, doblar las piernitas y apoyar los pies en el suelo. ¿Vale? Primera posición. Fácil. Segunda cosa a tener en cuenta. Mira, yo le voy a pedir a Estefi que quite la mano, pero solo para que lo veáis vosotros. La mano puede estar en el suelo perfectamente. Vamos a hacer un jueguito con la lumbar, que se llama de balanceo, que consiste en, observemos o sintamos las vértebras de la lumbar y vamos a crear un hueco gigante. Fijaros, ella ha creado un hueco gigante que yo hasta incluso puedo meter la mano. Y luego al contrario, vamos a aplastar las vértebras hacia el suelo. ¿De acuerdo? De nuevo, vamos a separar un montonazo, por aquí. Y luego hacia el suelo. Pero esto no es el ejercicio, esto es solamente para entender que tengo que encontrar Estefi el punto medio. ¿Vale? O sea, ni muy arqueado, arqueémoslo mucho, 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 mucho. Eso no. Y aplastémoslo mucho, 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 mucho. Eso tampoco. ¿Vale? La mitad. Ahí. Perfecto. Bueno, ella lo ha encontrado fácil y tú también lo vas a encontrar fácil si previamente lo has llevado en un máximo y en el otro. Y ahora el ejercicio consiste en, vamos a hacer cosas con las piernas, pero que esto no cambie. O sea, el trabajo tuyo es que este punto que hemos encontrado, ¿vale, Estefi? Que no cambie en ningún momento. Bien, ahora ya le dejo la mano ahí porque ella ya está concentrada en que esto no cambie. Ahora, ¿qué vamos a hacer sin que esto cambie? Fijaros qué fácil. Es decir, subimos un poquito una rodilla y la bajamos. Que no cambie esto. Subimos un poquito la rodilla y la bajamos. ¿Vale? Hazlo tú solita. Pero lo importante aquí, señoras y señores, es que esto que veis aquí, el huequito que ella ha creado, no cambie para nada. Y luego, dejo una arriba, subo la otra, subo esta, perdón, subo esa, bajo una, bajo la otra, subo una, subo la otra, bajo una, bajo la otra. Pero, ¿qué es lo importante, Estefi? ¿Qué es la dificultad? Que eso muy bien, lo que está señalando ella, que eso no se mueva. Ni se arquee, ni se vaya para abajo. ¿Qué suele ocurrir? Vamos a exagerarlo. Que esto hace cosas raras cuando ella se mueve o se arquea mucho, por ejemplo. Ahí, se arquea mientras lo muevo. Eso es lo que queremos evitar. ¿Vale? Siempre esto quietito, mientras movemos las piernas. Ejercicio número uno. Ejercicio número dos, que es genial. Mira, le voy a pedir a Estefi que separe los brazos. ¿Sí? O sea, nos relajamos completamente. Y lo que hacemos primero es lo siguiente. Separamos un pelín los pies entre ellos. Y simplemente dejamos caer suavemente las dos rodillas hacia un lado, hasta donde lleguen sin ningún esfuerzo. Y las dos rodillas despacito hacia el otro lado. Así, hacia un lado, que caigan. Y hacia el otro. ¿Cómo sé cuándo parar? Cuando veo que el hombro se levanta. ¿Vale? Es decir, si yo veo... Vente para este lado. Si yo veo que al hacer esto el hombro se viene para acá, es que me pasé, es que mi cuerpo no puede. Así que el hombro apoyadito y voy moviendo las rodillas. Esta es la primera parte del segundo ejercicio. Pero luego además, ¿qué hay que hacer? Cuando voy para allá, fijaros, este pie va a deslizar por el suelo hasta donde llegue. Vuelve y vuelve suavemente. Otra vez. Vamos a para ese lado. Para aquel lado. El pie desliza. Vuelve. Y subo. Y lo hago para el otro lado. Para este lado. El pie que quedó atrás desliza. Y vuelve. Y lo voy haciendo una vez para cada lado. ¿De acuerdo? Ahí. Y vuelvo. Y ahora para este lado. Y ahí. Y vuelvo. Una cosa importante. Vamos con la cinco, Mario. Eso, una cosa importante. Si no llegas tan bien como ha llegado ella, no pasa nada. Llegamos a donde lleguemos aquí y luego deslizando el pie hasta donde llegas. ¿Que llegas hasta ahí? Pues hasta ahí. Lo importante es que el pie esté por el suelo. No hagamos, porfa, que si no llegamos, vamos por el aire. No, no, no. Por el suelo hasta donde lleguemos. Que si es hasta ahí, es hasta ahí. Y está perfecto. ¿Vale? Así que este sería el segundo ejercicio. Este, fíjense con el tercer ejercicio. Boca abajo. ¿Vale? Bien. Vamos a ponernos un poquito más para acá. Ahí. Así. Ahí está. Así lo veis. Perfecto. Entonces, nos acostamos primero del todo. Ahí está. ¿Vale? Primera actividad. Vamos a poner los dedos del pie en el suelo. Ahí. ¿De acuerdo? Segundo. Separo un poquito las rodillas del suelo. Nada más. ¿Vale? Y eso se va a quedar así siempre. Ahora. Pongo los codos debajo del hombro. Ahí. Y las manos en el suelo. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Ahí está la posición inicial. Ahora sí. Levanto un poquito el pecho. O sea, me separo. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser la acción? La acción es como si quisiera arrastrarme hacia adelante. Como si ella quisiera avanzar. Muy bien. Como si quisiera empujar los codos, pero sin llegar a avanzar. ¿Vale? O sea, pues si no, es un gusanito. ¿Vale? La idea no es el gusanito, sino, mirad. Ella, eso. Esa fuerza hacia aquí abajo, sin dejar, como está haciendo ella, muy bien. ¿Vale? O sea, empujar y los hombros también van hacia abajo. Eso, el empuje. ¿Qué está haciendo ahí? Activando lumbares y activando abdominales. ¿Qué queremos evitar? Esto. ¿Vale? Eso no queremos. No hay que subir. Lo que queremos es como ir hacia adelante. ¿De acuerdo? De hecho, ella que tiene fuerza. A ver, arrastrate como un gusanito como antes. Ella que tiene fuerza os va a mostrar lo que habría que hacer. Habría que ir muy bien ahí, avanzando. Eso. Vale, quédate ahí, que si no es demasiado. ¿Vale? Así que, este ejercicio, vamos a llamarle gusanito, si quieres, que se arrastra. Es muy bueno para activar la zona abdominal, que nos va a proteger la zona lumbar. Así que, vamos a este fin rápidamente a recordar en los tres ejercicios. Boca arriba primero, porfa. Muy buenos para cualquier lumbargia o patología lumbar. Primer ejercicio. Encontramos lo que se llama la posición neutra, ¿vale? O sea, arqueamos mucho. No. Empujamos mucho hacia el suelo. Tampoco. A la mitad. Y ahí simplemente jugábamos con las piernas como más nos guste, pero la clave es que esto no se mueva. Segundo ejercicio, ¿cómo era? Nos poníamos en cruz con las manos, ¿verdad? Ahí. Primera parte, nada más que las rodillas. Rodillas a un lado, suavemente. Rodillas al otro, suavemente. Y el ejercicio al final, rodillas más el pie que desliza por el suelo hasta donde llega. Llegué para un lado, al otro lado, para donde llegue con el otro, ¿de acuerdo? Y ahora el gusanito. Boca abajo, pero os cuento bien los pasos. Uno, con los pies activos, rodillas arriba, codos apoyados. Y me empujo hacia adelante. Y empujamos hacia adelante sin arquear el cuello. Como si quisiéramos avanzar. De hecho, ella tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Fijaros. Para poder avanzar en un cespecillo como este, que tiene mucha fuerza. En casa, quizá, que tienes el suelo que desliza, mejor. Vas a poder caminar por toda la habitación moviéndote hacia adelante. ¿De acuerdo? Así que, Steffi, muchas gracias. Gracias a todos. Y os va a servir muchísimo este ejercicio para toda patología lumbar. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.